Preguntarle cómo se siente, cómo va esa recuperación. No, no, de la mejor manera. Creo que nos estamos recuperando de a poco, haciendo lo que nos indica el doctor, lo que nos están haciendo en la rehabilitación y creo que paso a paso va a llegar bien. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo, Darío, por el momento? Ahorita estoy haciendo fortalecimiento, un trabajo ahí no tan forzado porque me puede perjudicar después, pero sí un fortalecimiento para ganar masa muscular más que todo. ¿Qué le ha dicho el doctor en las valoraciones que le hace? ¿La evolución ha sido satisfactoria hasta el momento? Sí, sí, más que todo yo me siento bien. Creo que voy evolucionando de la mejor manera. Voy haciendo las cosas bien y sin apurarme creo que todo va a salir bien. ¿Cómo ves al equipo, Darío? A pesar de que no se han venido dando los resultados. No, no, creo que la meta está ahí todavía, está intacta ahí. Dependemos de nosotros mismos. Tenemos un buen equipo. Tal vez las cosas no se nos están dando, pero tengo la fe y la convicción que vamos a pelear hasta lo último, más que todo. Vamos a pelear hasta lo último y como te lo dije, la meta está intacta y dependemos de nosotros mismos. Conversas con Félix, con Javier, ¿qué le dices? No, no, que bueno, más que todo no son buenos jugadores. Ellos saben lo que se tramita dentro de la cancha. Estar concentrado, como viste, el partido anterior nos convirtieron en los últimos minutos. Creo que nos dolió bastante, pero creo que son cosas del fútbol. Son cosas que pasan y nada, estar concentrado hasta que el árbitro dé el vestido final. De acuerdo a lo que te ha manifestado el doctor, ¿en qué tiempo más o menos podrías estar volviendo a Darío? Probablemente, como están lejos, cinco meses, seis meses, probablemente es la recuperación. Y así como voy, espero volver lo antes posible. ¿Cómo ganarle a Liga? ¿Cuál será la clave? ¿Ella le ha costado estar en esa partida? No, creo que el que cometan menos errores creo que es el que se lleva la victoria, pero igual estar concentrado, como te lo dije, creo que eso es fundamental en el compromiso, estar concentrado y mantener más que todo el arco en cero, que siempre nosotros trabajamos para eso, el profe siempre nos indica eso, y mantener el arco en cero que en cualquier momento podemos convertir y ganar por la misma diferencia. ¿En todos casos aspiras a estar en la pretemporada 2019 ya de arranque? No, no aspiro, sí voy a estar en la pretemporada de arranque. Bueno, eso es bueno, que tengas una buena recuperación. Gracias, un abrazo, cuídense. Gracias.